Por ley, el 24 de septiembre fue declarado como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso, y su correspondiente semana como la Semana de Hábitos de Vida Saludable, la cual tiene como propósito implementar y concientizar a la población colombiana sobre la adquisición de estilos de vida saludable. El objetivo es que en todo el territorio nacional se desarrollen acciones encaminadas a la promoción de la actividad física, de una alimentación saludable y a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas para el fomento de estilos de vida saludable. Y una de las actividades promovidas desde Coldeportes es la caminata de 5 kilómetros que en esta oportunidad promoverá la paz de Colombia. Es por eso que desde hace varios años atrás hemos celebrado la caminata Los 5K. Es una caminata dirigida a todas las personas y en el marco de este año se denominará Los 5K por la salud y la paz. Esta caminata está predestinada para desarrollarse en alrededor de 105, 106 municipios del país donde se movilizarán personas de cualquier edad, de todo el curso de vida, desde 0 años hasta 150 años, donde caminarán obviamente con mensajes de hábitos y estilos de vida saludable y mensajes alusivos a la paz en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!